Miguel Alfonso Murillo fue un actor colombiano de cine, teatro y televisión que falleció en 2017 inesperadamente por un infarto fulminante. Estuvo por 12 años sin actuar, nadie lo volvió a llamar para ofrecerle trabajo y él entró en una depresión muy fuerte. Además de eso, su estado emocional ayudó al avance de la artritis degenerativa que padeció durante su última década de vida. Todos tenemos la obligación de protegerlo y enseñarle a ser muy macho. ¿Han entendido? ¡Sí hermano! Fue un polifacético intérprete de personajes, se le recuerda por haber hecho parte de importantes elencos. Pero si quieres conocer cuáles fueron sus más representativas telenovelas y todo acerca de su vida, te invitamos a que te quedes, porque en Mundo Fara te lo contamos todo. Yo sospecho dónde puedo encontrarlo hermano, si usted me lo permite voy a buscarlo. Hay noches que resulta francamente imposible lidiar. Despreocúpate hombre, estamos completamente solos. Don Rogelio salió desde muy temprano, por eso te pedí que vinieras. El 15 de octubre de 1951, nació Miguel Alfonso Murillo, uno de los pioneros de la televisión y la radio en nuestro hermoso país. Desde que era un niño mostró su afinidad con el arte, en especial con la parte escénica. Siempre tuvo la idea de que iba a ser un actor e iba a ser un reconocido, y dejaría una marca indeleble en la historia de las artes escénicas de Colombia, algo que logró en todo el sentido de la palabra. Pasaste horas y horas haciendo las mismas reflexiones pegado a ese espejo. Inicialmente no estudió teatro, sino que en 1975, con 24 años y una pena honda por no hacer lo que quería, se desempeñaba como maestro de filosofía en un colegio de bachiller. Sin embargo, ese año decidió aventurarse en la vida, y convencido que le apasionaba ser actor, entonces renunció a la docencia y empacó maletas, se fue para Bogotá e inició desde abajo, andando con una mochila en la espalda, con deseos de actuar en su corazón y tocando puertas en todo lugar. Uno de tantos días llegó a todelar y lo atendió el mismísimo Gaspar Ospina, el protagonista de la radionovela Calimán. Después de haberlo escuchado en un parlamento y notar su inexperiencia actoral, muy fríamente le dijo, a la vuelta hay una sastrería y están buscando a alguien que pegue botones, vaya pida trabajo allá, que usted no sirve para esto. Cuando se sintió preparado regresó donde Gaspar, y ahí sí lo aceptó, y tuvo la oportunidad de hacer extras en Calimán. Inició su carrera y después de eso no regresó a dictar clases. La ley contra el AMPA fue otra radionovela muy importante en la que él participó. Le gustaba mucho la radio, pero se sentía incompleto en ella, él quería ser actor de televisión. Le llegó la oportunidad y debutó en la pantalla chica en la producción Las Aventuras de Tom Sawyer y La Cabaña del Tío Tom. Pero la realidad es que Colombia lo conoció en el cuento del domingo en 1984. Vivir la Vida, Revivamos Nuestra Historia, Las Muertes Ajenas, Los Pecados de Inés de Hinojosa, La Venganza, Tuyo es Mi Corazón, En Cuerpo Ajeno, entre muchas más telenovelas, forman parte de la lista de sus trabajos. Su primera esposa se llamó Diana, con ella tuvo sus primogénitas. 1988 fue el año de las bendiciones. Tuvo a su hija mayor y también recibió un muy importante premio, una India Catalina a mejor actor de reparto por la novela Las Muertes Ajenas. Ahí lo llamaron y le dijeron, se ganó una India Catalina, no lo creía, entonces pienso que significó cumplir un sueño. Pero con la llegada del éxito llegaron las rumbas, el alcohol, los amigos, las amantes y esto no le gustó para nada a Diana, quien se fue con las dos niñas dejándolo. Miguel Alfonso se había dedicado más a sus amigos de Farra, que eran María Eugenia Dávila, Luis Fernando Montoya, Edgardo Román, Jorge Emilio Salazar y otros, todos del mundo del espectáculo. Hermesita, ¿por qué no hacemos una cosa? Entras por la maleta y yo mientras voy a la estación de publicidad te recojo en 20 minutos, ¿vale? Ok. En el año 1993 estaba muy deprimido porque no podía ver sus hijas mayores. Como ya lo acabamos de decir, su esposa Diana se fue dejándolo por su mal proceder y consigo se llevó a las pequeñas. Él estaba muy atribulado, pero llegó a su vida otra mujer, Nayib. Se enamoraron y a los ocho días se fueron a vivir juntos. Duraron hasta que la muerte del actor los separó. Con Nayib tuvo más hijos. 11 años después tuvo la gran oportunidad de reencontrarse con sus hijas y la vida le volvió a sonreír, pues aunque a todos los hijos se ama, ninguno sustituye al otro. La fuerza de lo natural supera mucho a lo creado por el hombre, a todo lo científico. Después de haber vuelto a ver sus hijas y de entablar una relación con ellas, rápidamente su salud se deterioró. El actor empezó a tener rigidez en sus manos, piernas, dolor en las articulaciones y el médico le diagnosticó artritis degenerativa, que heredó de sus padres y que padeció hasta el final de sus días. Pero quiero que tú, amigo mío, disfrutes esta fiesta en compañía de la mujer que amas. El 15 de agosto de 2017 se levantó de su cama muy feliz, entusiasmado y con el deseo de llamar a todo el mundo buscando trabajo. Le manifestó a Nayib que quería empezar de nuevo, que tal vez estaba muy enfermo y que no lo buscaban, pero que él quería regresar a los sets de grabación. En fin, desayunaron juntos y cada uno se ocupó de lo suyo. Ese día, en la noche, un dolor muy fuerte en el pecho alarmó su esposa. Ella llamó la ambulancia, pero de camino una paramédico le dijo al conductor, llevémoslo a la clínica u hospital más cercano porque él no resiste. El más cercano fue el country, pero a pesar del esfuerzo médico con reanimación incluida, no lograron salvarle la vida. A las 8 de la noche del 15 de agosto de 2017, Miguel Alfonso Murillo pasó a la historia como un excelente actor, un gran padre, un hombre amoroso y dedicado. Que en paz descanse. No era la primera vez que lo llevan en ambulancia, ya como un año antes lo habían también trasladado en ambulancia. Entonces le dije, vamos a salir de esto y vamos a salir otras adelante. Pero bueno, yo creo que uno queda con la conciencia tranquila de que uno iba hasta el último momento con él. ¿Y tú en qué producción lo recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.